Yo había venido a Argentina y me llaman por teléfono y me dicen, volvé. ¿Por qué? Volvé porque el sábado de la mañana tengo que estar en Quito. Mi hija estaba en el aeropuerto escuchando eso, mi hija me había ido a buscar. Me dice, no, quedate. Me acaban de llamar porque me tengo que hacer una bota con Correa. Así que dormí, me subí a un avión y me volví. Qué placer, te nomás aquí. ¿Qué, Paulito? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Qué alegría, hermano. Mira eso, hermano. ¿Qué te parece? Mollejitas, todo. Tenemos molleja argentina. Chuta, pero... Es argentino que lo traje yo, eh. Ah, qué asado de lujo, hermano. Es una persona muy especial, Correa. Es muy abierto y cuando estás con él, por lo menos nos pasó a nosotros. Él veía el programa, a su familia. Se abrió a todo, a una charla de cualquier cosa. Se olvidó que era el presidente y nos paseó por toda su quinta de olivos, que es el Palacio Carondelet de Quito, donde pasaron todos los presidentes. ¿Qué tal todos? Este es el famoso Atalago Carajo, Fondo Blanco, Rolex y el amigo Barcelona. Y la valija también. ¿Se imaginó algún día estar en un cuadro de estos? ¿Ah? Créeme, con todo cariño, ahorita, lo que no me interesa es estar en un cuadro. No, no, pero estar en un cuadro, lo que significa, no por estar. Yo siempre, o sea, créeme, de chiquito era presidente de cursos, fui presidente de colegio, presidente de la universidad, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de todo el país, presidente de la Asociación de Estudiantes Extranjeros de Lobaina. Cuando uno es líder, uno dice, bueno, algún rato tal vez podamos dirigir la república, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, para servir, no para servirse. Créeme que lo que menos me interesa son los cuadros. Me jugué con él al metegol y al ping-pong, pero todo esto vestido de mujer. ¿Cómo vamos? ¿Vale, presidente? ¡El 3-2! ¡El 3-2! ¡Los vamos! Cuidado con el manso. Bueno, más no juega aquí. En Belén no puede perder, pero contra Barcelona. Si fuese futbolista, por ejemplo, ¿en qué posición te gustaría jugar a vos? La que más me gusta es 5. ¿De 5? Volante de condensión. Y, por ejemplo, un técnico, si te viera jugar, ¿de qué te pondría? Yo creo que 5. ¿De 5? O back. Siempre juega de back. ¿De condensión? ¿Usted contiene al pueblo? No, no, contenga a la oposición. Eso es lo que me pide la rica. Más difícil. Yo le digo a Dios, que la cultura sea indiferente. De esa unción estanca y tiene que marchar, a vivir una cultura indiferente. Yo si volviera a nacer y Diosito me concediera un deseo, le pediría ser músico. Me encanta la música, pero no soy bueno. ¿Pero cantás? O sea, canto porque, canto, pero es, para mis amigos, antes de ser presidente, era una que no se sepa correa. Gente que empezó conmigo, ya toca como ocho instrumentos y yo también toco la guitarra. Bueno, pero no hizo las cosas que hiciste vos. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el tiempo. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la hoz. En la hoz. ¡Muchas gracias! Mostrarte a tu abuela, ¿eh? ¿Sí lo viste? Sí, por supuesto, a mí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Muy bueno! Muy bonito, ¿eh? Muy buena entrevista registrada. Me quedo... Sí. Me quedo con la sensación rara de ver al presidente Correa con los Locos Adams alrededor. Sí. Con, en esta oportunidad, Pablo vestido de mujer y Pacho de hombre. Unos trasvestidos. Antes estaba Pacho de mujer haciendo el asado y Pablo de varón. Sí. Qué amistad rara tiene los chicos. Pablo y Pacho es muy lindo. Aprovechemos que lo tenemos acá a Villarreal que trabaja tanto con ellos. Claro que sí. ¿Ya no nací de chiquitos? Sí, siempre. ¿Le gustaba trasvestirse de chiquitos? Siempre. Las primeras notas... Pacho me hace reír muchísimo y es el peor actor del mundo. Pacho. Creo, ¿eh? Pacho, el Pacho en sí, para mí, la persona, Pacho es el mejor comediante de mi historia. Me hace morir, me hace morir, verlo actual me hace morir. Él verlo, verlo, yo lo veo a veces sin codificar. Realmente es un tipo que lo conozco mucho, fuimos muy amigos, ahora nos vemos mucho. Es increíble, pero cuando presentaron, no sé si se acuerdan, en Videomatch presentaron, siempre andaban con esa cosa de vestirse de mina. Y eran muy graciosos. Porque aparte no es que actuaban de mujeres, se vestían de mujeres. Eran hombres que se vestían de mujeres. Y yo me acuerdo cuando fuimos a hacer el Mundial 94 en Francia, ¿de dónde van a hacer el desfile, ese desfile que hacían, que se ponían todo, qué sé yo? Y de repente voy cruzando, ¿viste? Esos puentes hermosos arriba del Sena, todo re cool, Francia, y los veo cruzando. Así, entre, ¿viste? El Champs-Élysées, todo así. Estaban todos los escocienses que le hacían... Estaban en su salsa, su salsa total. No sé si estaba en su salsa Correa, ¿no? Porque lo veía como que acepta la nota, pero en un momento como que... Es raro eso. Jugar a Metegol con dos trasvestidos, pero que no se pone nada. Está muy bien, está muy bien la actitud de Correa. Muy bien, muy open-minded del tipo. Distinta actitud cuando está con el soba, con el tinto. Distinta actitud a la que no tiene el tinto en la mano. Distinta.